hola chicos vamos a hacer un startup, la consola esta miren chicos asi ahora vamos a ir a buscar el termostato, ya venimos bueno chicos encontramos el termostato nada chicos vamos ahora a hacer un startup de Geaplace 5000 bueno chicos tenemos la consola aqui haciendo eso o sea o sea chicos bueno haciendo eso que yo no se si se le quita pero bueno vamos a hacer lo que vamos a hacer el startup, vamos a un startup al Gea5000 que Gea5000 lleva casi dos semanas pero le faltaban dos días que bueno tenemos que buscar el destornillador que tenemos que sacar cosas o ya venimos bueno volví de aqui y tenia que buscar el destornillador porque ustedes van a ver lo que voy a hacer ustedes van a ver lo que voy a hacer o sea bueno aqui esta, 80, 90 grados noventa y tres y aqui acabo de poner ese aplastador noventa y tres por lo menos aqui esta fresquito pero mira, noventa y cuatro aqui esta ochenta y siete aqui terminó aqui terminó aqui terminó lavando la ropa oscura magones bueno eh tenemos que hablar siempre que nada pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer vamos a sacar esto y a este se le pone otra vez a este se le pone otra vez no se preocupe aquí tenemos, aquí tenemos un mate tenemos un regulo aquí y todo eso vamos a sacar la cajita se viene el aire así sin eso pero yo soy así lo que usted nunca ha visto claro, aquí tenemos aquí tenemos aquí el filtro wow esta sucio ah ya me cumple bueno mis chicos sacamos el de esto sacamos esto me gusta ver lo que han visto esta es la temperatura segura que es lo que es por aquí pero ajá bueno ustedes saben lo que voy a hacer ya venimos bueno chico hay que traemos hielo que se la voy a poner el de esto no le va a pasar nada toma segura toma segura toma el de aire que silencio bueno vamos ahora a hacer esto ya venimos bueno la cosita esta se salió pero vamos a ponerle esto para que pues no se pase este 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 es montato yo no se porque este es montato yo no se porque esto es así verdad esto esta sucio un poquito yo no se porque esto se sucia y bueno chicos pusimos el bajo hielo vamos a ver si se cabe ya venimos bueno chicos no funcionó vamos a hacer esto vamos a ver vamos a ver porque no es fría vamos a ver vamos a ver ok espérate hizo clip vamos a ver ya por lo menos esta enfriando esto esta duro esto esta duro esto esta duro esto esta duro y